Bueno, antes que nada, disculpa al doctor Alcántara que se encuentra en un caso en vivo para Micaclip, para Solasi, entonces por eso no puede estar aquí, pero bueno, ha dejado sus diapositivas y vamos a hacer lectura y compartir algunas cosas que ha comentado. Es una mujer de 65 años que han atendido en un hospital 20 de noviembre, antecedentes, diabetes, hipertensión, y tenía como antecedentes quirúrgicos esto que es común de repente una tremamaría descendente anterior y un hemoductovenoso, una marginal, no sabemos nada a la derecha, y en teoría han llegado al hospital por un infarto sin elevación del ST, eso es porque no han podido encontrar las imágenes del estudio previo, solo está el informe escrito, y lo que han mostrado es que tiene una oclusión del hemoductovenoso y tiene el puente de mamaria descendente anterior ocluido, que es a un punto de lo que comentaba, que es una parte de la realidad eventualmente en Latinoamérica, en la mayoría de la cirugía cardíaca, salvo sus excepciones, por supuesto, tienen tasas de fallo muy temprano y demás. Entonces, se encuentran con una oclusión crónica de la descendente anterior, que es osteal y proximal, y una lesión suboclusiva del vaso obtoso marginal, que finalmente es el que tratan, con un ST3 por 28, y aparentemente, por lo que comenta el doctor, hacen un intento fallido de la recanalización del ADA, esto es un intento fallido porque la mayoría de las veces en un evento agudo, como es el caso del paciente con una lesión crítica 99 y todo, con un ST3, o con una cateter guía que probablemente es convencional, 6 French, pues seguro que han intentado con un par de guías ahí, sin mayor, vaya, sin inyección dual, sin hacer otras cosas que eventualmente ayudarían a la resolución del caso. Bueno, la paciente pues es captada y reingresa en junio de 2022 por angina nuevamente, tiene una medicina nuclear que tiene isquemia grave anterior, con esta carga de isquemia que ven ustedes y la función ventricular, y pues bueno, el antecedente del oclusión total crónica. Y la primera cosa que se encuentran como reto es esto, es dificultad para avanzar el cateter guía, que es un 7 French para una mujer, y bueno, el haciendo una inyección para ver si... Sorry, no, I said, sorry, sorry to interrupt, but I can't see the slides from here, the slides are not changing. I'm with the first slide here, the title slide. No, it's okay, thank you. Okay, thank you. Bueno, igual se resuelve finalmente, no es un acceso fallido, siempre considera que tenemos una guía hacia el... vaya, que ha cruzado sobre la radial, pues podemos hacer muchas cosas, y una cosa que han hecho es hacer un VAT, que finalmente a pesar de la disección que se presenta aquí, y demás, pues han podido avanzar sin mayor problema, y la inyección al final del procedimiento, pues no tiene, vaya, ningún compromiso de flujo en el brazo, que es un punto importante de considerar lo mismo del otro lado, pero bueno, ya sin inyección, finalmente para poder tener armado la inyección dual y poder analizar entonces el caso. Aunque no había imágenes previas, pues la verdad que la descripción es muy parecida a lo que vemos en la imagen, tenían un K proximal que aparentemente era definido, un cónico, una lesión que era larga, con calcificación, el trayecto parecía no lineal, y las cosas que siempre llaman la atención para verlo, pues son estas imágenes de grapas que no son infrecuentes, algunos cirujanos las dejan para ocluir los pequeños ramos secundarios de la mamaria, o algunos otros, simplemente para marcar el origen del trayecto y el sitio de la anastomosis de la mamaria, la descendente anterior, o sea, es una imagen pues que habitualmente tenemos en mente siempre, y que la mayoría de las veces no representa más que un marcador. Bueno, lo que aquí es evidente un poco es, como ven ustedes, entonces la proyección de la imagen de la descendente anterior tiene un plano, y luego lo que sigue en ambigüedad, pues aparentemente está en un plano superior a lo que sería la imagen de la descendente anterior que continúa por acá. Entonces ellos se han evaluado que esta es una conclusión total crónica, con tres puntos, con un progreso de dos puntos, con una complejidad que han marcado como moderada alta, y pues han hecho su plan de ataque, que es finalmente ir con un abordaje enterogrado, una guía cónica, y aumentando, ¿no? Y las posibilidades para ir al retrógrado, o en el caso que no fuese exitoso, pues bueno, considerar incluso el investment. Y bueno, aquí está el primer abordaje, como era cónica, pues han avanzado en el microcatéter, en Mamba, y aquí avanzan con esta fil de RXT, el progreso, pues prácticamente de la guía se queda hasta ahí, hacen una modificación, con una guía de más gramaje, y pues lo que es evidente es que, bueno, hay una distorsión de la anatomía, y aunque ustedes pueden ver cómo avanza esta guía, lo que aparenta ser el trayecto, pues claramente pueden ver que están por fuera del trayecto del vaso, intentan hacer una guía paralela, que no fue exitoso, y es aquí donde eventualmente paran, y le tienen que cambiar de estrategia. He hecho un par de intentos con guías, por supuesto ninguna de alto gramaje, que es muy importante, no hay un trayecto hacia donde seguir, que sea seguro, que sea visible, entonces utilicen una guía hidrofílica, o una guía de bajo gramaje cónica, no es exitoso, pues bueno, en tiempo de cambiar, y el abordaje que se antoja más favorable por las características del paciente, pues es el retrógrado, y entonces han hecho un septal surfing aquí, que es exitoso, con una acción, y pues bueno, seguro que están en luz verdadera, porque vean cómo la guía prácticamente regresa, y se mete al ramo que está aquí, que es un ramo diagonal, y eventualmente pueden redirigirla hacia la horta, luego hacia atrás, para finalmente redirigirla hacia el catéter guía, y tener una luz verdadera. Se hace el cambio, y vean cómo aquí se mueve la guía, para ingresar al catéter, que es lo que les comentaba, solamente el movimiento. Y bueno, como en la mayoría de los países latinoamericanos, no tenemos las guías de intercambio, aunque hay disponible en México RG3 y R350, pues aquí la opción casi siempre se vuelve a hacer un tipping, y bueno, hasta aquí parece que todo va excelente, pues la verdad que nadie dudaría, que si vas retrógrado con estas características, y la guía prácticamente se encuentra con la guía anterógrada, pues seguro que es la descendente anterior, no hay mucho para donde ejercerse, solo la imagen para mostrar la técnica del tipping, justo en la curvatura, por las características, y los principios físicos, finalmente esto, aunque no hagamos absolutamente nada, y cerremos los ojos por ensayo y error, seguro que alguien vaya, latinamos sin mayor problema, que eso es seguramente que ustedes han tenido mucha experiencia en este caso. Y bueno, aquí se trata de avanzar la guía anterógrada, y pues se convierte en un sistema anterógrado, que es justo lo que han hecho aquí, se retrocede el microcatéter, y bueno, lo que sigue es confirmar posición y dilatarlo. Pero bueno, aquí, aquí es una cosa interesante, porque vean el trabajo que se ha hecho, se ha ido por la septal, ahora tenemos certeza de que estamos en luz verdadera en la porción distal, pero aparece algo acá, ¿no? Que si ustedes están de acuerdo, es la descendente anterior, y lo que pasa es que han ido en un solfil, del retrógrado, hacia la porción proximal de la descendente anterior, pero en una rama septal, ¿no? Eso es algo no tan infrecuente, que hay que considerar siempre, ¿no? La conexión de las colaterales, eventualmente, no siempre es en la porción distal de la descendente anterior, casi siempre pueden, podrían tener una primera septal, que es muy grande, que ramifica, y que incluso da algunas colaterales en cuerdas, en las porciones distales, pero a la hora de ir a la borraja retrógrado, y avanzar hacia la porción anterior, bueno, nos podemos encontrar con esto, es algo que hay que reconocer, porque a lo contrario, pues tendremos un error en colocar, o hacer angioplastía en la septal. En este caso, pues como vieron la sospecha, de que la descendente anterior estaba del otro lado, pues decidieron hacer una dilatación gentil, con un balón 2x30, con la idea de ver, que se podía modificar, y poder ver exactamente la anatomía de la arteria, avanzaron aquí en un ultrasonido, y lo que pueden ver en el ultrasonido, es esta imagen, que no es tan fácil de ver, cuando no está en movimiento, pero que claramente nos hace, nos muestra el sitio de la oclusión, de la descendente anterior, y cómo están colocados, digamos, en el ultrasonido, y la guía del surfing, sobre un ramo septal. Bueno, lo que han hecho aquí, pues avanzar con una guía, con visualización, con el ultrasonido, para redirigir la guía, hacia el trayecto, del ascendente anterior, y por supuesto, hacer una, desescalar aquí en punto, la guía, para avanzar, que es lo que he comentado, pero, este es otro de los puntos, que hay que considerar siempre, siempre una cirugía, o más bien, una angioplastia, en la oclusión total crónica, con un paciente, con cirugía, hay que considerar, que la anatomía normal, o la, de la, vaya, de las arterias crónicas, nativas, se ve distorsionada, y casi siempre es, en este punto, en la ascendente anterior, porque la mamaria, se ha colocado aquí, y hace un efecto de pensamiento, y levanta, la arteria de ascendente anterior, que eso hay que considerarlo siempre, porque, pues uno está, se quiere ver la anatomía, y pensar que vamos recto, tal vez, yo no hubiese dudado, en que hubiésemos avanzado, de aquí, de forma recta, hacia acá, ¿no? Y vean como la anatomía, aquí del vaso, con una guía, que no tiene un alto gramaje, que eventualmente puede navegar, a través de intraplaca, finalmente, nos muestra, que hay una tortuosidad importante, provocada sin duda, por la, anastomosis con la mamaria, y bueno, el problema que han tenido ahí, es, es esto, que esto es también común, en, en México, bueno, en México, o algunos cirujanos, han encontrado, que para tratar de darle, un poquito más, y no tener flujo competitivo, de su injerto, ya sea, un hemoducto, o, o la mamaria, pues, no infrecuentemente colocan, o una grapa, o un punto, sobre la arteria nativa, ¿no? Lo cual, eh, posiblemente, sonará como anécdota, digo, como chiste, pero la verdad, de que es anécdota, y que hay varios casos, en los que hemos encontrado ahí, donde ha colocado, un punto tal, que es imposible, hacer la dilatación, o tienes que hacer, algunas otras cosas, con un balón de corte, con la consecuente perforación, que se presenta, con intentar abrir, estas cosas, por fortuna, aquí, pues, fue una, una grapa, y se logró cruzar, y por el comportamiento, de la guía, parece que finalmente, entra, eh, luz verdadera, en el segmento distal, y pues, bueno, se confirma, por supuesto, el trayecto, parece que está, sobre la porción distal, de la disertiente anterior, y pues, bueno, deciden avanzar, el microcatéter, y hacen una inyección, en la punta, y pues, bueno, otra vez, un error en ese punto, ¿no? Tenemos una circulación colateral, y si ustedes han visto, la circulación colateral, que tiene, pues, claramente, se veía el trayecto, al ascendente anterior, ¿no? Si se ve el trayecto, al ascendente anterior, y estamos ahí, pues, bueno, creo que es una forma, mucho más segura, de hacer, o de confirmar, que estamos en luz verdadera, considerando que, las guías que utilizamos, como Miracle 6, Bailo 200, etcétera, si uno las avanza, sobre el miocardio, pues, seguro que van a ser miocardio, y si uno es un poquito más intenso, pues, bueno, con pericardio, e incluso, mucho más, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí han hecho una inyección de punta, por fortuna, inyección colocada, como 1.5 mililitros, entonces, lo que ven ahí, es una, es, vaya, una, una perforación, contenida, y lo que sigue, pues, es tratar de modificar, lo que ya han ganado, ¿sí? Tratar de ver el trayecto y todo, y lo que han ganado, solo es la porción proximal, desde donde justo está la septal, hacia la porción proximal, de la descendente anterior, que han hecho, por supuesto, aquí el estén, está colocado sobre la septal, esa es solo la primera imagen, del, del, del momento de revisar, pero, lo que hacen, es movilizar el estén, para colocarlo, y protegerlo, hasta donde han logrado avanzar, para considerar, alguna otra estrategia, ¿no? Volver a reentrar, utilizar guías paralelas, ser un investment, ni dilatar, etcétera, pero bueno, finalmente recuperar el flujo, hacia la porción distal, que para fines prácticos, es lo que les interesa, y bueno, eso es lo que planean aquí, han colocado, aquí está, en la parte proximal, es el angio, y el angio, pueden ver, como está, con la disección, con la perforación, y, claramente aquí, a un lado, sobre el sitio, donde está, se han ido, sobre ese segmento, se ve, esto que ahora aparece, comprometido, que es la luz verdadera, lo mismo que les comentaba, sigue teniendo la circulación colateral, y vean como, quizá, ser una inyección simple, desde el, desde el contralateral, pues nos hubiese evitado, tener esta complicación, de perforación, y demás, sin ninguna inyección, en el punto, y bueno, han hecho su, análisis de ascendente anterior, hacia donde va el trayecto, localizado ya, lo que corresponde, a la septal, y lo que corresponde, al trayecto, de la ascendente anterior, y después, de avanzar, hay, guías, que están puestos aquí, que nuevamente, es el microcatéter, y una PIPO 200, finalmente, reencuentran la luz, en el elemento digital, y ahora sí, con confirmación contralateral, como pueden ver, sin mayor problema, y pues colocan nuevamente, un estén, en esa porción, hacen evaluación, con el trasonido, luz verdadera, distal, adecuada expansión, de los esténs, y colocación, y todo, y bueno, finalmente, pues el reencuentro final, un vaso muy delgado, distal, pero finalmente, una recanalización exitosa, y siempre, al momento de terminar, la confirmación, de que no hay ninguna complicación, en el vaso contralateral, y pues nada, un caso muy complejo, por esta anatomía, distorsionada, por las anastomosis, y las ratas, y por el antecedente, pues de la pericadectomía, que probablemente, esto haya hecho, que esta perforación, que se presentó ahí, pues no haya sido, tan catastrófica, en el momento, en el que la ha realizado. listo, pues, muchas gracias.